¡Chicos! ¿Qué ha pasado Karim? No sé ¡No! Pidieron tantos deseos Que se abrió un portal Chicos, bienvenidos a un nuevo video de ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? El día de hoy vamos a jugar Bob Esponja de Cosmic Shake Chicos, el día de hoy Jugaremos una nueva aventura Con los personajes de Bob Esponja Se va a poner bastante bueno Vean ahí las caras que está haciendo Bob Esponja Allá al fondo está Patricio ¿Y está flotando Karim? Sí, y aparte la pierna tiene La de esto cuando hífla los globos Parece un globo Patricio ¡Oh, comienza! Esto tiene historia Así es que vamos a verla chicos Se reventaron los cristales de calamardo ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¿Dónde va? Olvidé algo ¿Qué olvidó chicos? ¡Ah, su sombrero de punto guante! ¡Oh, qué ganas de ir al mundo guante! ¡El sombrero de Bob Esponja! ¡Aquí está Gary! ¡Sí es cierto! ¡Buenos días Garito! ¡La mascota de planto! ¡Me encanta! A ver, como mancha y tú Cuidáis del medio ambiente Si no lo desperdicias Ya no es un desperdicio ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Por qué está en la basura chicos? No puede ser Y está con la mascota de planto ¿Cómo se llama la mascota de planto? Yo no sabía que tenía mascota Yo sí, en un episodio ¡Una medusa! ¡Y calamardo! Una medusa allá al fondo Y calamardo acá Vamos a ver qué nos dice calamardo No, 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 no Ni te me acerques ¿Está enojado? Sí, está enojado Hoy es el día perfecto para relajarse y estar inspirado Nadie va a fastidiarme el día libre Lo pasaré con el amor de mi vida Es decir, conmigo mismo y conmigo Le gusta estar solo a calamardo Parece divertido ¿Qué es eso? Oye, dibuja bien feo Pero no le digan porque se enoja Ya lo sé Bob Espuja quiere ayudar Sí, claro Mira, haz esto Apártate de mi vista ¡Ay no! Chicos, está muy enojado calamardo Dice que nos apartemos de su vista Así es que, ¿cuál es nuestro objetivo, Karim? Nuestro objetivo es Encontrar a Patricio Estrella en su casa Sí, chicos Tenemos que ir a la casa de Patricio Estrella ¿Ustedes saben dónde vive Patricio Estrella? Sí, en la roca En la roca, Karim Entonces, vámonos a la roca Vamos a buscar a Patricio A ver si está en su casa, chicos Tócale ahí, Karim ¿Cómo le tocas a una roca? Estás interrumpiendo mi sueño reparador Estaba dormido Dice que volvamos cuando suena la alarma Dale a la A A ver, entonces vámonos de ahí ¿Qué es eso, Karim? Hasta Arenita en el árbol Que vayamos Esta es Karen ¿Karen? Sí Karen nos dice que no vayamos para allá ¿Quién es Karen? ¿La computadora de Plantón? Sí, es la computadora Ok, dice que no podemos ir para allá, chicos Hay que buscar a Arenita Estoy aquí con los dueños de... Uy, a ver, a ver, chicos Las noticias ¿Qué está pasando? ¡Los rivales están peleando! A ver El momento perfecto para rodar un documental Sobre el mejor restaurante de fondo de bikini Quiere hacer una serie del restaurante A ver Buena idea Una peli sobre las delicias del cubo de cebo Recaudaría millones Él dice que deberían hacerlo de su restaurante, chicos Del de Plantón ¿Ustedes cuál creen que sea el mejor restaurante de los dos? Pues la del crustáceo cascarudo El crustáceo de las cangreburgers Son deliciosas Dale, Karim Me refería al crustáceo crujiente Nadie va al cubo de cebo A menos que sea para preguntar cómo alejarse de allí ¡Oh, qué malo es! Un cangrejo con plantón, chicos Le dice que su restaurante está bien feo La policía está investigando el origen de los clavos Que provocaron esta caótica colisión Ok Ahí la policía está investigando qué ha pasado, chicos Porque está todo bloqueado Dale, Karim Quizá el señor cangrejo pueda identificar al culpable El otro día recibió un cargamento de clavos Seguro que sabe algo Dice Bob Esponja que tal vez don cangrejo sea causante de eso Así es que vamos a averiguarlo, ¿eh? Vamos a averiguarlo ¡Oh! ¡Y llegó! ¡No! ¡Otro que choca! ¡Eh! Con eso puedo subir ¡Oh! ¡Puede subir por ahí! ¡Perfecto! ¡Vamos a saltar, chicos! ¡Eso es! ¡Aro, uno, dos! ¡Dale ahí! ¡Perfecto! Chicos, nos vamos a brincar ¡Eh! ¡La casa era en arenita! Llegamos con arenita ¿Y quién es esa? ¡Perlita! ¡Perlita también! A ver, platicamos con Perlita A ver qué nos dice A ver qué dice A ver qué dice, cómo está A ver, Bob Esponja ¿No te has enterado? Es una tragedia Hoy son las rebajas en el centro comercial Pero por culpa de este estúpido atasco No puedo coger el autobús No puede agarrar el autobús Para ir de compras ¡Qué tragedia! No, hombre, eso no pasa nada A ver, dale Sí, menuda tragedia Aunque el bus que va al mundo del guante Sí que está circulando Vente conmigo y con Patricio Ok, ok La invitó a mundo guante Eh... Gracias Pero tengo una reputación que mantener Disfrutad sin mí No le gusta a mundo guante ¿Por qué está feo o qué? No sé A mí sí me gusta Ah, bueno Vamos a ver cómo está ¿Por qué me tiene que pasar? Ay, hombre Se está lamentando Vamos con arenita, Karim Ese es nuestro siguiente objetivo A ver qué es lo que dice ¿Qué tal, Bob Esponja? Te has levantado antes que un gallo con insomnio ¿Te apetece hacer karate? ¡No se invita a hacer karate! A Bob Esponja le encanta el karate con arenita A ver, dale Me encantaría Aunque tendría que ser otro día arenita Patricio y yo teníamos planeado pasar un día increíble en el mundo del guante ¿Te apuntas? Y la invitamos a mundo guante ¿Querrá ir, Karim? Quizás sí, porque es nuestra amiga de Patricio Gracias, pero esta ardilla no se deja echar el guante Prefiero motivarme con ejercicios de tonificación No, Kira, no nos quiso acompañar, chicos Aunque, si tienes tiempo libre Me vendría de verlas Que me ayudases a retirar algunos trastos del jardín Por ti lo que sea, arenita Venga, manos a la obra Bueno, pues le vamos a ayudar Qué raro se ríe Se ríe como un cangrejo Sí A ver, limpia alrededor del árbol de arenita ¿Y cómo entramos? Ataque giratorio Oh, es para romper Pero con la Y A ver, chicos Va a limpiar Karim todo Eso es, eso es Esos tiquis No le gustan arenita Rómpelos, Karim Dale, dale Hola, avienta arcoiris y todo Eh, muy bien, muy bien ¿Listo? Ya, perfecto Habla con arenita Dile que ya lo hiciste Qué cansado, Karim Uy, sí Ah, le pegaste a la ruta ¿Por qué le pegaste? Pues dijo que ella quería jugar karate Pero avísale El patín está tan bonito como el atún Gracias por todo y diviértete con Patricio Eh, no nos va a pagar ni nada No La alarma Eso significa que vamos con quién Con Patricio Sí, chicos, vamos con Patricio Vámonos, vámonos Listo para recoger el guante e irte de aventuras A ver, a ver, qué dice Eh, trae un sombrero Eh, por cierto, ya no está como globo Es cierto, no está como globo Tres horas más tarde Tres horas más tarde Tres horas después Tres horas después Listo A ver, sigue la historia Oye, sí, para cerrar Ey, mira, qué están haciendo Son globos de agua ¿Qué es eso? Niños guays Niños guays Ah, no se quiere comentar con Patricio Como esponja Ojalá pudiera hacer cosas molonas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Se está explotando todo ¿Qué encontró? ¿Eh? ¿Me das esto? Ese antiguo trozo de... Magia y misterio Magia y misterio Permitidme que me presente Me llamo Madame Cassandra Proveedora de tesoros desaparecidos De los siete... Creo que nos está mintiendo, cari Para quienes más son ricos Sí Jabón de pompas mágicas Dan vida a tus sueños Jabón mágico Les dice que es Se dice que con esta cosa De hacer pompas Te puedes convertir En quien quieras ser Y recibir lo que quieras tener Basta Lo que quiero pedir es... Aunque a mí nunca me ha confiado ¿Qué me diría Bob Esponja? Una eternidad más tarde Dice No, ahora no es una eternidad Yo quiero... No Yo quiero... Lo compraron Yo quiero... Está pidiendo un deseo Sí lo compraron Vale Mi primer deseo Es en honor a mi mejor amigo A quien le encantan los globos Deseo que Patricio Viva Lo va a convertir en globos Globosa De toda su vida ¿Cuál es el primer... Deseo? ¿Eso quiso hacer un globo de bomba? Y que haga calamar ¿Cómo queréis que pinte mi nueva obra de arte? Está enojado porque le están haciendo orgullo Para ir a incordiarme con vuestras tonterías Deseo que todo el mundo aprecie el arte del calamar ¡Oh! Y otro deseo, chicos ¿Qué estáis haciendo? Ahora lo sabrás Deseo que todo el mundo vea lo increíble que es arenita Le está cumpliendo un deseo a cada amigo Gracias, Bob Esponja Bonita pompa Tres horas después ¡Usted la pasaron pidiendo deseo! Bob Esponja ¿Qué significa esto? Solo aquellos puros de corazón Pueden dominar el poder de las lágrimas de sirena Significa que estaba destinado a encontrar este pompero Ah, espera También pone Propiedad del rey Neptuno Abstenerse ¿Qué es el rey Neptuno? Se va a enojar Oh, no, usar con precaución Chicos ¿Qué ha pasado, Garib? No sé ¡No! Pidieron tantos deseos Que se abrió un portal No, en la casa de Bob Esponja Se la llevaron Se comió todo fondo de bikini ¿Qué pasará? No me lo creo No me lo creo A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Dónde está fondo de bikini ahora? Este es fondo de bikini No, Patricio ¿Qué hemos hecho? Oh, no, Patricio ¿Qué hemos hecho? Dice ¿Quién se iba a imaginar Que la poción de una misteriosa vidente En un vagón de mala muerte Resultaría tan... Uy, ¿quién se iba a imaginar eso? ¿No, hombre? Sí, era totalmente impredecible ¡Ay, Bob Esponja! ¡Patricio, eres un globo! Se dio cuenta Ojalá Si lo fuera Podría hacer cosas Moronas como esta ¡Y con esta! ¡O esta! ¡Ve lo que hace! ¡Si es un globo! Pues es verdad Con razón tenía tantos gases Últimamente ¡Ah! No puede ser ¿Qué hace que lo ponchan? ¡Pobre Patricio! Tenemos que comprobar Que nuestros amigos Están bien ¡Uy! ¿Qué habrá pasado? Calamardo Ha de ser alguien Así súper experto En arte ahora A ver Vamos a cruzar La zona inundada ¡Uy! ¡Patricio está bien fácil! ¡Ay! ¿Tú puedes también? No, ¿verdad? Pero ¿Entonces no tenemos agua? ¿Cómo estamos respirando? Menos mal que Calamardo Es un tipo calmado ¿Ves la casa de Patricio? ¿Volten por los lados? ¡Hola, chicos! La de Calamardo Está bien rara Y la mía Mira, es una lata Sí, la tuya Es una lata Bueno, pues yo digo Que es para allá Karim Síguele ¡Uy! ¿Qué agarraste? Mi roca Mi preciosa roca gigante ¿Dónde está? Lo único que queda son mis ¿Sus qué? ¡Ay, no! Mis notas adhesivas gigantes También han desaparecido ¿Cómo me voy a acordar ahora De comprar más? ¡Ay, no! Pobre Patricio Perdió toda su casa No te preocupes, Patricio Seguro que están por aquí En alguna parte O por allí O más allá ¡Arriba, abajo! ¡Muy bien! Llega el árbol de Arenita ¡No! Vamos, vamos, Karim Tú puedes Oye, por cierto Arenita vive en tejas Sí, vive en tejas ¡Muy bien, Neto! Quizá todo esto Lo ha provocado a Arenita Con alguno de sus experimentos Seguro que es culpa suya ¿Qué le pasa? ¿Ya se le olvidó Que usaron las pompas O qué? Sí, es cierto No creo Los experimentos de Arenita Siempre dejan un olor a bellota Y aquí solo huele a... Aliento de esponja Y... Pompas de jabón ¡Ay, sí! Eso es lo mejor ¿Qué le pasa? Ya, órale Pónganse a trabajar ¡Eh, mira! Acá Hay que encontrar El modo de llegar Al crustáceo trujiente ¿Y eso qué es? No sé A ver, chicos Karim va a planear ¡Claro que sí! ¡Wow! ¿De dónde sacó Esa caja de pizza? No sé si tiene pizza ¡Rompe los dedos! ¡Pégale! ¡Eso! Muy bien, Karim Oye, nos da cupcakes Pues Patricio Se lo pasa bien rápido ¡Uy, bien apenas, Karim! ¡Hola, chicos! ¡Uy, uy, uy! Ahí está el crustáceo cascarudo Bueno, lo que queda ¿Qué ha pasado? Todo se ha destruido, chicos No, todos quieren el crustáceo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Son alienígenas! ¡Miren, miren! ¡No puede ser! Lo que queda del balde Es una cubetilla Hay que salvar a Plankton Y a Karen, Karim ¡Vamos, Karim! Las primeras batallas ¡Sálvalos! ¡Uy! ¡Se explotó! ¡Uh! ¡Eso está chido! A ver ¡Oh! ¡Vean, chicos! ¡Cómo se ha hecho la barometa! ¡Equívalos! ¡Equívalos, Karim! ¡Equívalos! ¡Equívalos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡No hay celulares! ¡Por vuestra culpa! ¡Fondo de bikini está sumido en el caos! ¡Mi restaurante está destrozado! ¡Y Mancha ha desaparecido! ¡Al menos podríais haberme hecho cómplice de todo esto! ¡Correcto! No le dejaron nada al pobre Dice Karen ¡Correcto! ¡Oh, no! Lo siento, Plankton Lo arreglaremos todo Más os vale solucionarlo antes de que otro que no sea yo Consiga sacar tajada de todo esto ¡Correcto! ¡Uy! ¿Quién será el malo aquí? ¡Ay! ¿Nomás dice correcto? ¡Se te ha rayado el disco! ¡Se te ha rayado el disco! ¡Correcto! ¡Incorrecto! ¡No! ¡La Madame Cassandra! A ver, chicos Pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Yo creo que esa Madame Cassandra, Karim Es la mala Yo creo que algo está planeando ¿Tú qué crees, Karim? Yo digo igual, yo creo Sí, chicos Está muy raro este mundo Vamos a averiguar qué es lo que ha pasado Quiero ver cómo está Don Cangrejo Ha de estar llorando Porque su crustáceo cascarudo está destruido Chicos, hasta aquí dejamos el video del día de hoy Si les ha gustado no olviden dejarnos un súper, súper Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le hagan al canal de Karim Hasta aquí lo dejamos ¡Despídete, Karim! Adiós, amigos Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Suscríbanse Y ya ¡Nos vemos! Bye, bye Bye